Indicar que lo más importante para nosotros en este momento es desarticular los grupos de poder internos que se han ido identificando. El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que se detectaron pugnas internas dentro del penal de Palma Sola. Este tipo de pugnas se deberían por encabezar y ser delegados representantes de privados. Por tal motivo se decidió que 10 de estos reos sean enviados a otras cárceles en Tarija, Beni y Cochabamba. De los cuales, de los 10, 5 van a ir a Morros Blancos, al pabellón de máxima seguridad que se ha inaugurado recientemente. Estos 5 responden al nombre de Roberto Carlos García Figueredo, Arias Elquili, Ernesto Américo Gutiérrez, Luis Ernesto Heredia Moreno, Clover Saavedra Coimbra, Dani Jerez Cuellar. Dos están siendo trasladados a Mocoví. Responden al nombre de Mauricio Solís Rojas, Marcelo Álvarez Vargas Quiroga señaló que la policía intensifica operativos para hablar con los doceos profugos de Palma Sola. La autoridad señaló que se reforzará el control y el desguardo con más efectivos policiales en la cárcel de Palma Sola para evitar los hechos del pasado lunes.